Hablamos ya directamente con Carlos Rajo, nuestro experto en la agenda internacional. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Estoy muy bien, gracias. ¿Para dónde vemos, Carlos, Francia? Debe de ser quizá lo de rigor desde el punto de vista periodístico y también, como decíamos ayer, las consecuencias que esto tiene. Es un poco para poner en el contexto, es la primera ronda de la elección presidencial. Normalmente sería una elección presidencial más en un país importante como Francia, uno de los cinco miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En este caso, Jaime, es muchísimo, pero muchísimo lo que está en juego porque, que te dijera, no hay ningún candidato. Para tener una idea, un dato anecdótico que te dijera que nos aterrice un poco en el análisis. El presidente no va a la reelección, lo cual es inusual en Francia, ¿no? Ya ves que tuviste Jacques Chirac, hizo dos términos. Después Sarkozy intentó hacer dos términos, no pudo porque perdió, pero no porque no quisiera. En este caso, es tan impopular el presidente François Hollande que simplemente decidió que era ridículo lanzarse a la reelección. Eso te da una idea, digo, de lo inusual, sin precedente, que tenemos esta situación. Y una de las candidatas, de los candidatos, en este caso una mujer que supuestamente, si no gana, debería caer en segundo lugar, va a haber una segunda ronda, es Marine Le Pen, que es del Frente Nacional, que es un grupo ultraconservador, nacionalista, un poco con estas ideas de Donald Trump, del hombre blanco y todo esto, bla, 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 que está en contra de la Unión Europea, que está en contra, obviamente, de la inmigración, inmigración, particularmente de los musulmanes, que son la gran inmigración en Francia. Entonces ya eso te da una idea, digo, no solo de lo sin precedente que es esta elección, sino que en el sentido de que los principales candidatos están en mucho sentido en contra de lo que ha sido el pilar en las últimas décadas de lo que es Europa. Esta mujer está en contra de la Unión Europea, está en contra del euro, está en contra de inmigración, en fin, muchas de las ideas centrales que le han dado vuelta al proyecto europeo están en contra. El candidato, tenés un candidato en el otro lado del espectro político en la izquierda, que es muy a las izquierdas latinoamericanas, a los Chávez y todo eso, ¿no?, populista. Tenés dos candidatos, el candidato de los conservadores, es un candidato que no era el candidato principal, sino que por esas cuestiones nuevas que vimos en la política se convirtió en el candidato de la derecha, pero ahora está disminuido porque le encontraron que tenía aviadores a su mujer como aviadora en el presupuesto y queda el cuarto que debería de ser, que es el favorito del establishment, aunque también llegó ahí por defable, es un exsocialista, ex miembro del Partido Socialista y ahora está ahí, está muy joven, apenas tiene 39 años para lo que es la política francesa. Entonces, en conclusión, la idea central digo que es una elección que puede cambiar no solo, que esté en juego lo que es mucho del ser francés, lo que es la idea del gobierno de la nación francesa, sino también vis-à-vis Francia con el resto de Europa y si se cae la Unión Europea, si se desmorona, sabes, eso va a tener consecuencias con el mundo entero porque es el principal bloque comercial con el cual el mundo negocia. ¿Y qué es lo que viene? Porque estaba leyendo en los periódicos, como tú bien lo comentabas, desde la extrema izquierda hasta la ultraderecha son los que tienen las posibilidades de entrar o de llegar al Palacio del Eliseo y bueno, pues, todo esto, esta es una primera parte que se va a estar llegando al final el próximo 7 de mayo cuando esté la segunda vuelta, pero ¿es así tan fácil, así como decir, bueno, pues ya gané, me voy de la zona euro y adiós al euro y adiós a todo, como lo ha dicho Le Pen? Correcto, Jaime, correcto, has puesto, has puesto, has tocado un punto importante, no es tan fácil, es decir, hay todo un, que te dijera, vas a tener unas ataduras legales tremendas y todo. Muchas empresas, Carlos. Los códigos de Francia, todas las leyes están, no solo, que te dijera, sincronizadas con lo que es la Unión Europea, sino que incluso la Unión Europea está, la idea esa está metida en el, está, que te dijera, sumida en la legislación francesa, entonces no va a ser una cuestión fácil. Sin embargo, si tenés la, que te dijera, la voluntad política, me imagino que al menos lo puedes ir dinamitando, ¿no? Pero no es tan fácil, ciertamente que no. Carlos, y por la parte de Estados Unidos, ¿qué ves? ¿Cuál es la agenda que tenemos con Donald Trump? Está a punto de cumplir 100 días. Oye, a ver, yo te tengo una pregunta, desde la otra vez te la quería hacer, pero se me pasó. Viene el 5 de mayo, el 5 de mayo es el día, pues es el día más mexicano en la Unión Americana, porque toman muy en cuenta lo que sucedió en Puebla, la batalla de Puebla, más allá de otras festividades que nosotros aquí en el país, en México, las tomamos como más nacionalistas, como lo que pasa el 15 y 16 de septiembre, lo que pasa el 20 de noviembre, vaya, en Estados Unidos es muy tradicional que el 5 de mayo sea como muy mexicano. A lo largo de las presidencias norteamericanas, del inquilino, ya sea republicano o demócrata, se hace una comida, cena, se hace una reunión, donde van artistas, donde va un grupo que en ocasiones iba a maná, no sé por qué, pero bueno, creo que este año no va a ir maná porque maná fue muy duro con Donald Trump. ¿Pero qué va a pasar? ¿Crees que por qué? Ya nos habías dicho que Trump no va a ir a la cena esta de corresponsales, que también es importante que va a ser en estos días. ¿Qué va a pasar el 5 de mayo cuando la Casa Blanca era, pues, la anfitriona de una reunión muy mexicana? Para serte honesto, desconozco, Jaime, qué va a pasar, pero ciertamente que no veo el espacio político que te dijera para comenzar. Ya no veo quién va a ir, aun cuando la Casa Blanca invitara, te vas a, tú como X o Y cantante o performa, qué sé yo, artista o lo que sea, latino, te vas a ver mal, te van a criticar brutalmente tus colegas y todos, si vas, ¿no? Entonces no veo el espacio político ni de parte de quiénes van a ser. Obviamente siempre vas a encontrar gente que por un par de dólares más, un par de dólares menos, todo el mundo tiene que ganarse la vida, van a ir. Pero al mismo tiempo no veo de parte de la administración que te dijera, se va a ver tan cínico, se va a ver tan hipócrita el invitar, el hacer una cosa de esas, cuando has tenido todas estas barbaridades que ha dicho por el último año y medio Donald Trump contra México y los mexicanos, ¿no? Pero, quién sabe, sinceramente, no sé, volviendo a tu pregunta sobre lo que está sucediendo con la administración, esta semana es clave, Jaime, relativamente hablando, porque se cumplen los primeros 100 días del próximo sábado y ha habido mucho bla, 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 o es parte de la tradición política estadounidense moderna de Eisenhower de contar los 100 días, ¿no? De Franklin, de Roosevelt, por cierto, de contar los primeros 100 días en dos cosas. Uno, cómo está tu popularidad, ¿no? Es decir, que si la gente te acepto, ¿no? Y segundo, qué has conseguido, ¿no? Qué leyes lograste pasar, qué hiciste en estos primeros 100 días y lo que pinta para Trump es brutal, ¿no? Hoy salió una encuesta del Washington Post, es el presidente, en épocas modernas, que tiene el peor, el peor rating de aceptación. El 53% de gente lo rechaza, ¿no? Básicamente es solo sus bases las que siguen con él. Las bases están a muerte con él, 80 y tantos por ciento de aprobación con sus bases, no con el resto de la población. Y no ha hecho, literalmente no ha hecho nada, no ha pasado ninguna legislación. Entonces, eso se pinta esta semana. Él quisiera que te dijera que algo pasara, que el Congreso lograra pasar, o entrarle de nuevo a la ley de salud, que fracasaron hace un mes, entrarle de nuevo, o alguna cosa de los impuestos. Pero los republicanos en el Congreso tienen un problema mayor, que es pasar una ley para que el gobierno se mantenga activo. Entonces, eso es lo que va a pasar. Toda la expectativa está sobre los primeros 100 días que, como te repito, se cumplen este próximo sábado. ¿Ya anunció algo sobre los impuestos, Carlos? El día de ayer, mira, ayer emite un Twitter a las 11.15 y dice, Big Tax Reform and Tax Reduction will be announced next Wednesday. O sea, los grandes impuestos y la reforma a la reducción de los mismos será anunciada el próximo miércoles. Sí, pero acordate, Jaime, que el presidente aquí solo anuncia. Es decir, que lo lleves a la práctica tiene que pasarlo al Congreso, particularmente en un tema tan delicado como son los impuestos. Entonces, de seguro van a hacer algún anuncio, pero un anuncio no significa ningún triunfo legislativo. O sea, ni de chiste va a pasar esta semana. Una cuestión de seguro que van a anunciar algo, porque por un lado, él está diciendo, no, no le den tanta importancia a los 100 días, pero él sabe particularmente, un tipo como él que vive de la, que te dijera, de la prensa, que está obsesionada con la prensa, no lo va a dejar pasar, necesita un triunfo. Pero no, eso del impuesto, a lo más que va a haber es un anuncio, pero de ahí que se concretice en la práctica legislativa, ni de chiste, está demasiado complicado. Pero mira cómo es una persona que te dice algo y actúa diferente. Ayer, ves que fue el Día de la Tierra. Dice, O sea, dice que estamos celebrando en el Día de la Tierra nuestros hermosísimos lagos, bosques, tierra, bla, 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 que estamos comprometidos para preservar nuestra naturaleza. Y no creen en el cambio climático. No, no, es un sinsentido que te dijera totalmente, ¿no? Y esto del cambio climático, te digo, es todavía peor, porque uno dice, ¿por qué tenés que ser tan necio en este cambio climático? Es algo que te afecta a todos, ¿no? Más allá de ideología, más allá de si sos derechista, o izquierdista, lo que sea. Claro. Y por qué ir contra la ciencia, ¿no? O sea, si los científicos, el 99% de los científicos te están diciendo, del mundo entero te están diciendo, esto es esto, esta es la realidad. Y el pretender que ir de necio es, no, no sé, te dijeron, yo realmente no le encuentro explicación, porque para mí eso debería ser, debería ir más allá de la política. Aún si sos el más extremista, derechista del mundo, no debería haber razón para cual no creer en el cambio climático, ¿no? Pero bien, eso es parte de la ideología muy conservadora, muy republicana en Estados Unidos. Pues, Carlos, muchas gracias. Gracias.